Estamos haciendo la primera caminata del año. Allá atrás, la colonia San Ángel. Allá está la iglesia. Y acá, por este portón, vamos entrando a la colonia Kennedy. Como ven ustedes, ahí hace muchos años habían colocado un tanque para colocar la basura. Pero ese tanque ya no está. Y ahora la gente coloca las bolsas ahí y los perros las destruyen, lo que se ha convertido en un foco de infección, tanto para los vecinos de la colonia San Ángel como para los vecinos de la colonia Kennedy. Vean ustedes. Esta calle viene de la segunda entrada. La calle que viene, bueno, rumbo del bulevar Fuerzas Armadas, rumbo a la segunda entrada de la colonia San Ángel, hay un desvío, una calle alterna que queda en medio de la colonia. Una calle peatonal y también vehicular. Entonces, por aquí se vienen las personas y los carros a pie desde la San Ángel, los que quieren caminar y los que no pueden su carro. Entonces, este trayecto va hacia la colonia Kennedy. Kennedy va a salir exactamente casi al final de la primera entrada de la colonia Kennedy. Bueno, Elsa Ramírez, de Tegucigalpa, capital de la República de Honduras. Cuando hoy es 14. 14 de enero de 2021. Hasta luego. ¡Gracias!